El que no me dé palmas Quiero que cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Ya no me vengas con Torra Me dijiste que tú le metes Porque ella te dio deseo Porque tú lo mencionaste Pero quiero saberlo negra chula Lo bueno que tú lo haces Pero yo te voy a dar los trucos Que yo conocí en Garuba Amplétele la comita y dale Juego pa' que suba Voy a buscar galletitas Ahí te dejo el paquete Esta noche manía show Con su juanique Si tú sabes colar café Cuélame este paquete 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 Lo que me gusta de ella Chico Dale mambo loco El mambo es en ti ¿Y sabes quién llegó? ¿Y tú sabes quién llegó? ¡Armonía show! ¡Ay! ¡Ay! Cuélame este paquete Cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Lo que me gusta de ella Es que ella no se demora Ella me cuela el paquete Pero me le pone cremola Ella me cuela el paquete Y la no te sofoca Pero ella lo que no sabe Que le pongo en mi boca No me digas que tú no quieres No te digas lo que te lo voy a echar bien frío Y te lo voy a echar en la boca Primero pegué el bolón Y lo metí como es Buena noche armonía show Esto es por ti Y te lo que Cuélame este paquete Cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Si tú sabes colar café Cuélame este paquete Cuélame este paquete Cuélame este mambo Te lo digo otra vez Porque tú sabes que llegó Almonía show No haces que Sube, sube la mano 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 Almonía show Dale vamos Si tú sabes colar café Pégale con el bate Si tú sabes colar café 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 Dale más fuera Y el doce Dale cintura Dale cintura Y eso Vamos 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 Tú sí que sabes Si tú quieres swing Mami busca un vaso Almonía show Le doy un ching Oye, oye, oye ¿Dónde está el aplauso grande Para cada uno de los componentes de esta banda? Para Michelle Sin ensayar Vamos allá Muchísimas gracias Miguel Además de verdad sin ensayar Esto no lo hemos tocado en nuestra vida Gracias 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 Gracias